Ahora corresponde Sol bemol Peso con mayor, con séptima menor Sol bemol mayor con séptima menor Primera inversión Re, 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 Sol, Flores, Si Re, Fa, Sol, Flores, Si Segunda inversión Re, Re, Fa, Sol, Che, Re Re, Fa, Sol, Si, Sol, Flores, Si Ahora Re bemol menor con la séptima menor Digo Sol bemol menor con la séptima menor Digo Sol bemol menor con la séptima menor Me rompió su plato, ¿verdad? Un plato, ¿verdad? Esas que lo puse aquí Y no hay manera que todo el plato estaba durado Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Me rompió su plato Digo Sol bemol menor con la séptima menor Primera versión Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si Segunda inversión Re, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Re Re, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Re Ahora Sol bemol mayor con la séptima mayor Do, Si, Re, Fa, Re, Si, Sol Do, Si, Re, Fa, Re, Si, Sol Primera inversión Si, Re, Fa, Sol, Fa, Re, Si Segunda inversión Re, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Re Re, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Re Re, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol